Bueno, ¿estáis preparados para la siguiente clase de guitarra y ukelele? Hoy vamos a recordar cómo trabajábamos los ritmos en clase. Ponemos cualquier nota, por ejemplo, el... Bueno, va, esta. Dedo índice en la primera cuerda del segundo traste. Y con esta mano vamos a dejar caer. Ese es un ritmo sencillo que aprendimos en los primeros días. Y también aprendimos otro que era... Abajo, arriba, que iba despacio y cada vez más rápido, como la máquina del tren. Además, con el pie íbamos haciendo el ritmo. Íbamos más rápido y más despacio. Practicarlo en casa. Y recuerda, quédate en casa.